Líder del Día, sin miedo. Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta el amar, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo sí te amo. Me gustas tú, 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 me gustas Hoy es un día de aquellos Con su miro hacia el cielo Tratando de descifrar el que estés De vez en cuando lejos De vez en cuando cerca Unas veces subir y otras caer yo Cuando tú te me acercas No respondo de mis actos Siento que equivoco hoy De obviar el cambio Y de piscito a fin Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida Ya no encuentras salida Y entre tus ojos se cierra el telón Y tapas la boquilla Te importan que se hace la paz Que hace mil años está aquí dentro Teciendo a breves sillas Para ver si puedo Atraparse ya Colando la masilla En medio de este trópico Con 16,000 Trabajo ya Minigo Lejos Rincón Acá Todos me llaman el pestiburón El rey de los mares alados Todos me llaman el pestiburón El rey, el amante dotado Ay, 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 voy desafiando el amor En busca de alguna sirena I feel like that's some of the best moves I've seen all day Llego muriendo el amor Cuida los sirenas Ya ha llegado Ya está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey de la mar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bombón Mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ay Es un sexo de amor Porque ella llegó el tiburón Encanto en la vida Que soy tiburón Estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida Y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 ay Tiento y como mi amor Te entierro mis dientes Mi ardor Ay, 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 bombón Que tú como mi amor Cuidado sirenas Ya, ya ha llegado Está desenfrenado Ya, ya ha llegado el tiburón Cuidado sirenas Cuidado sirenas Cuidado sirenas Cuidado sirenas Cuidado sirenas No es lo mismo, hazme cantar, no es lo mismo que el mundo que te va No es lo mismo, tú que lo traspéjate, no es lo mismo Que sepa que hay gente que trata de confundirnos Pero tenemos corazón, que no es igual, lo sentimos y es distinto No es lo mismo, hazme cantar, no es lo mismo